La hija del doctor, es doctor el hombre, hay que decirlo como tal, la hija del doctor Leonel Fernández llama, la hija del doctor Leonel Fernández llama a lanzarse a las calles para que se respete la voluntad del pueblo, hay que darle entonación después de esa pronunciación Ella es muy bonita para llamar al pueblo a Camargo, ella no dijo que va, ella no dijo que va, el llamado le queda grande, ¿sabe por qué? Porque es una muchacha muy popi, ahí yo lo que creo es, que si ella está llamando a que vayan a huelga y todo eso, yo espero ver a ella rodando una goma en la 27, si, que ella vaya, con canteras caras, una juega popi Usted cree en esto que una muchachita como esa, a una manifestación, a una manifestación Los muchachos no aceptan esos llamados de los popi, el popi tiene que buscar un dirigente Tú entiendes que ya la esté pasando toda y que ese sea el trámite para aprender Ahora yo quiero decir algo No es llamada, es ir ya, tienes que ir Déjeme aprovechar este momento porque Bella hace unos días dijo algo que me ha dicho muchas personas que son apartidistas, ese es el término Llamada, llamada, llamada ¿Qué usted opina de la hija de Lionel que llama para... Tenemos una llamada, buenas tardes Tenemos otra llamada Buenas tardes Hello Hello Dígame que ve Esa hija de Lionel no sabe lo que es que maloma Ella no sabe, no sabe, ¿tú crees que ella no sabe? No, no, que venga para acá, te enseñala, que yo me encargo de esto Ella lo que no conoce Abusador Ella lo que no conoce es la definición y el concepto de la palabra respeto Porque uno de los que no respetan las elecciones es su papá Yo lo que quiero es que ella no solamente llame Que ella vaya al frente de esa manifestación Porque es muy bonito subir post de su casa Con sus potecitos vidales De Europa y vaina Tiren su vuelta Hay mucha gente que se ríe de esa situación Hay mucha gente que se ríe Ya no tienes nada Eso es lo que estamos peleando Hay mucha gente que se ríe de esa situación Y es precisamente porque mucha gente dice Que ahora está pasando Es como dulce venganza Se dice que Eso lo dijo Minutabale Que el partido oficial está Viendo O más bien haciendo Todo lo que se le hizo en su momento Cuando no la dejaron llegar Y dicho fuera aparte Renier Este Manualmente contaron los votos Ganó Gonzalo Con menos votos De lo estipulado En los boletines El lunes Pero Leonel no quiere conteo Tampoco ahora Él no quiere conteo No es lo que quiere que se revise Ya se hizo el conteo Ya se hizo el conteo Y no quedan conformes Ellos dijeron que se contó muy rápido Pero que no es que van a ir Todos los votos para la capital Y la capital ya se van a contar Es que en cada sitio Tiene que haber un delegado De la persona afectada Del informe Se cuenta de nuevo Y de ahí sale el resultado Yo lo que creo que La hija de Leonel Tiene que Revisarse Revisarse Porque mira mi amor Recuérdate que Hubo un grupo de personas Que protestó mucho Por el 4% De la educación Y tu papá No estaba de acuerdo Con ese 4% Y se negó A aprobar ese 4% Y tú no subiste Ni un post Mi amor A tus redes sociales Para hablar sobre el 4% Gracias No hiciste nada Entonces cuando pusieron El 4% No fue en el gobierno De tu papá No quiero estar defendiendo este Pero le estoy diciendo Las cosas como son